El libro de los Hechos de los Apóstoles Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña, que nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Hoy leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 15 y 7, y luego 20, 26. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hombres de los que estaban reunidos, eran alrededor de 120 personas, y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la Iglesia del Espíritu Santo. Por boca de David había habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros, y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito, que su casa quede desierta y nadie la habita. Y bueno, así continúa esta primera lectura, queridos amigos. Pero es aquí mirar un poco, porque luego será elegido nada más y nada menos que Matías, Matías, el que va a sustituir a Judas Iscariote. Es decir, no es bueno que permanezca de una forma incompleta el caminar de la Iglesia de Dios. Debe ser un elegido por Dios y no un producto de alianzas o beneficios humanos en el sentido religioso. Aquí es verdaderamente entender quién es ese que tiene la fuerza de voluntad, quién tiene esa inteligencia y capacidad en la libertad de amar como hijos de Dios. Porque upes yagualaña que no te me imagino. Entonces, cuando dice Juan, estaba con ellos desde el día del bautismo y les fue comunicado junto con estos testigos la resurrección. Se propusieron, José, llamado Barzabac, luego le tenemos a los corazones, Jesús, tú que conoces los corazones de todos, pues muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apóstolado. Y aquí la elección cae sobre Matías. Qué lindo, queridos amigos. Peñan de Yara hoy entonces, ñanene, no yagina, y que nos elige. Pero atención, ¿cómo nos elige? A través de los servidores del Señor, a través de los mensajeros de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.